Música Es un placer estar aquí, primero porque es mi antigua escuela y luego porque dar este tipo de charlas un poquito más divulgativas de vez en cuando, de sintetizar las cosas que estamos haciendo en investigación como más fundamental e incluso darle otra vuelta de tuerca con otra perspectiva un poquito diferente, pues siempre viene muy bien. Entonces, yo ya he advertido a la gente que me ha oído más veces que independientemente del título, pues voy a contar las mismas cosas que llevo haciendo desde hace ya bastantes años, con alguna incorporación nueva y lo único que cambia un poco es la perspectiva, de verlo bajo la perspectiva del cambio climático. Yo trabajo en un grupo de genética de poblaciones y evolución, se llama así, del CIFOR, y nuestra especialidad es esa, es aplicar la ecología evolutiva, la genética de poblaciones, etc., para entender qué es lo que pasa con nuestras especies forestales, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que puede pasar, desde el punto de vista evolutivo. Entonces, por supuesto, el cambio climático es una cosa que la tenemos siempre presente, aunque muy raramente nos dedicamos específicamente a medir cosas del cambio climático. Tampoco lo voy a hacer hoy, o sea, las menciones al cambio climático van a ser muy genéricas y solo al final de todo, pues es cuando ya vamos a reflexionar qué es lo que puede estar pasando y lo que puede ocurrir. De ahí al título, ¿no? Y lo de la cuadratura del círculo, pues me refiero a que hay cosas que son más o menos fáciles de entender y hay otras que no, que realmente o no tenemos idea o más bien lo que vislumbramos, pues no pinta demasiado bien. Bueno, pues voy a seguir este esquema en la charla. No sé si te iba a preguntar, si alguien tiene alguna pregunta durante la charla, puede interrumpir en cualquier momento, ¿no? O sea, sí, sí, entonces, por favor, cualquier cosa que os surja durante la charla, pues me interrumpís. Vamos, lo primero va a ser lo obvio, los efectos complejos del cambio climático. Vamos a comentar qué respuestas posibles puede haber, siempre desde el punto de vista evolutivo, adaptativo, al cambio climático en los bosques. Entonces, vamos a intentar entender un poco mejor qué es esto de adaptación o qué queremos decir cuando hablamos de adaptación, porque no hay una única idea bajo este concepto. Vamos a hablar de que los pinos mediterráneos tienen distintas estrategias de historia vital, sobre todo relacionadas con la adaptación al incendio, al fuego. Y luego me voy a centrar, toda la parte final, que ya va a ser de exposición de resultados, unos más recientes que otros, en una especie que la llevamos estudiando bajo este punto de vista ya unos cuantos años, que es el pino cargasco, pinosa de pensís. No solo nosotros, sino que es un poco la especie de referencia en relación con el fuego y con el cambio climático en muchas partes del Mediterráneo. Y unas conclusiones más o menos. Bueno, pues esto hace falta, creo que después del año que llevamos, y antes de que empezara a llover, pues no hace falta casi hablar de esto. O sea, este año no se ha hablado casi de otra cosa durante meses, porque ha sido uno de los meses más cálidos desde que se tiene registro, uno de los años más secos desde que se tiene registro, el invierno más cálido y más seco de los últimos años, ya cada año siempre superamos los anteriores. Ya la acumulación de récords empieza a ser monótona y creo que casi nadie hoy día duda de lo que está pasando. En el tema que nos ocupa, perdón, es fundamental que no solamente... El puntero es este, sí. Que no solamente está habiendo menos agua y temperaturas más altas, sino que además esto va asociado a incendios cada vez más frecuentes o cada vez más intensos, o lo que parecía que no podía ocurrir, que eran las dos cosas a la vez más frecuentes y más intensos. De hecho, uno de los incendios que a mí, por lo menos personalmente, más me ha llamado la atención de todo lo que ha ocurrido este año ha sido precisamente el incendio de Doñana, porque los incendios de Galicia, los incendios de Portugal, los incendios en otros años en el Mediterráneo, que este año ha habido muchos menos, estamos ya muy acostumbrados, porque sabemos que se acumula muchísima biomasa, sabemos que hay, además, está la mano del hombre detrás para reducir el matorral, los pastos secos, etcétera, etcétera. Pero en un sitio como en Doñana, que son unos pinares que están en dunas, en los que prácticamente no hay biomasa que se acumule, no hay nada debajo de los pinos más que arena, pues parecería imposible pensar que esto podría ocurrir un incendio de estas dimensiones. ¿Qué pasa? Pues que nos faltan parámetros para entender la intensidad de lo que está ocurriendo. O sea, estamos acostumbrados a que los incendios tienen un origen en el sotobosque, en la acumulación de materia muerta, etcétera. Pero es que este año la vegetación arbórea había alcanzado un nivel de sequedad, de falta de agua tan crónico, que cualquier cosa, las copas de los árboles, pues realmente se estaban convirtiendo en algo mucho más inflamable de lo que estamos acostumbrados. Tengo aquí a todo el grupo de incendios desde INEA y CIFOR, entonces si digo cualquier barbaridad, cualquier cosa de las que no estéis de acuerdo o que queráis matizar, pues por favor, lo hacéis. Entonces, este es un incendio que nos demuestra hasta qué punto estamos perdiendo un poco referencias, cosas que teníamos más o menos claras hasta hace poco. Bueno, frente a esto, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué pueden hacer los bosques? Ahora no pensemos en los incendios, sino en el cambio climático en general, sobre todo cambios en la temperatura y en las precipitaciones. Hay un artículo que ya tiene unos años, creo que es de 2000, no he puesto la fecha, creo que es de 2016, me parece, del equipo de Sally Aitken, que es una genetista forestal canadiense, que era una síntesis muy buena de en qué pueden consistir estas respuestas evolutivas, adaptativas, frente al cambio climático. Es todo bastante obvio, entonces lo que hacía era empezar por lo obvio para ver en qué medida los datos reales se podían justificar con las hipótesis previas. Entonces, un bosque, tanto si es mono específico como si es mixto, bueno, podemos pensar en distintas respuestas. La primera que podemos pensar en un bosque mixto es un cambio en la composición de esas distintas especies que lo forman. Pero si es mono específico, pues prácticamente solo hay tres alternativas posibles. La migración, es decir, si las condiciones del sitio cambian y si el material genético que hay ahí sigue siendo el mismo, pues la única posibilidad que tiene de mantenerse es que esos genes que están ahí adaptados vayan a otro sitio, siguiendo el ritmo del cambio climático. Eso es lo que ha ocurrido después de las glaciaciones, en muchas otras épocas de la historia, el problema es la velocidad del cambio. O sea, las posibilidades de migración vía semilla, polen, etc., incluso dispersión a través de animales, que puede haber, pues muchos investigadores están constatando que aunque la dispersión a veces alcanza distancias bastante impresionantes, la velocidad del cambio puede estar superando con creces las posibilidades de migrar que tengan las especies. La otra posibilidad, que es en la que más nos vamos a centrar, en la que me voy a centrar hoy, es la adaptación in situ. O sea, se queda en ese sitio, no hay una migración importante, no hay gran intercambio de genes, pero se adaptan a las nuevas condiciones del cambio climático, y luego veremos cómo. Y si no lo consigue ninguna de las dos cosas, pues está claro que esa especie, esa masa forestal de una sola especie, va a desaparecer. De ahí tendrá que ser reemplazada por otra o por no bosque, por otro tipo de formaciones. La adaptación in situ puede ser genética, puede haber un cambio genético por una evolución relativamente rápida, en la que predomine la selección de unos determinados caracteres que no estaban favorecidos antes, antes del cambio climático, o bien cambios no genéticos. Entonces, no voy a dedicar una parte específica de la tesis en hablar cuáles son esos cambios no genéticos, pero lo voy a mencionar. La famosa plasticidad cenotípica, es lo que hace un solo individuo o un genotipo o un ecotipo o una población sin que haya cambios genéticos, es decir, respuestas plásticas. Puedes tener más hojas, menos hojas, tener más raíces, menos raíces, crecer más, crecer menos, tener más frutos, menos frutos. Morirse, no. Morirse no es una respuesta plástica, es el fracaso total, o sea, es la extinción. Si te mueres, quiere decir que el resto ha fallado. Entonces, siempre que hablamos de plasticidad decimos, la supervivencia no, no es una variable que se pueda entender bajo este punto de vista. Es todo lo que hace que no te mueras. Entonces, esa plasticidad puede ser adaptativa si se consigue el fin, que es adaptarse en situ, pero no todos los cambios tienen por qué ser adaptativos. Hay cambios que no necesariamente sabemos o no lo sabemos o incluso podemos llegar a deducir que no lo son. Entonces, luego, al final de la charla es cuando vamos a discutir cuáles de esos cambios podríamos pensar que son favorables para las nuevas condiciones, pero otros no. ¿Vale? Se nos ha olvidado un detalle importante. Agua. Porque yo me suelo quedar seco de aquí a rato. Bueno, entonces, como ya he dicho, nos vamos a centrar sobre todo en la adaptación in situ. No voy a hablar más de migración ni, por supuesto, de extinción. pensaremos que será la solución final si nada de esto funciona. Bueno, adaptación. ¿En qué consiste la adaptación? Pues de entrada es una cosa que hablamos siempre de ello, todo, la servicultura adaptativa, la adaptación al cambio climático, etcétera, pero muchas veces estamos hablando de cosas diferentes. Cuando hablamos, la gente que está muy centrada en la producción, pues estar mejor adaptado simplemente quiere decir que produce más o que mantiene la producción si las condiciones cambian. Productividad bajo unas determinadas condiciones de ambiente y de un programa de gestión. Eso decimos que está bien adaptado. Pero hay otras acepciones posibles. Los ecofisiólogos, los fisiólogos cuando hablan de adaptación normalmente no están hablando ni de la definición anterior ni de la que voy a decir después, sino simplemente que una, conocen muy bien los procesos funcionales de las plantas, de los seres vivos, entonces cuando algo funciona bien, pues dicen que está bien adaptado. Pues la fotosíntesis es más elevada, hay mayor acumulación de biomasa, hay menos, o esa biomasa o esa fotosíntesis se logra con menos consumo de agua, acumulación de carbohidratos, etcétera, etcétera. Entonces, los ecofisiólogos hablan de adaptación normalmente en esos términos, cómo los procesos funcionales se ven favorecidos o se mantienen aunque las condiciones empeoren. Entonces se llama estar adaptado bajo un punto de vista fisiológico. Pero, la que a mí más me interesa y es la que me centro en mi trabajo es la concepción de la biología evolutiva, que es la concepción tradicional de adaptación. Es lograr el máximo fitness darwiniano bajo un determinado ambiente. Entonces, bueno, cuando doy clases en otros ámbitos, pues siempre pongo esto, el fitness darwiniano no es esto, ¿vale? Es esto. Es dejar muchos descendientes y no solo en la primera generación sino sobre todo en las sucesivas porque esa primera generación puede ser estéril, por ejemplo, o puede no dar lugar a las siguientes. Basta que haya dos generaciones para que eso ya se mantenga. Entonces, no hay que pensar en hijos sino en nietos y eso es la fitness darwiniana de verdad. Y eso es en lo que cuando una población genotipo, ecotipo, lo que sea, está bien adaptada pues es porque está dejando más genes en las generaciones sucesivas. Y ahí en ese concepto es donde me voy a centrar. Bueno, los forestales nos pasamos la vida midiendo cosas, mirando cosas y muchas veces tenemos los dos conceptos bastante mezclados. Lo que pensamos que es estar bien adaptado porque es favorable bajo un punto de vista productivo, incluso estético, incluso paisajístico o lo que es adaptación bajo un punto de vista de ecología evolutiva. Entonces siempre, esta foto ya se me está haciendo famosa, siempre pongo este ejemplo. El pino pináster tiene unas diferencias entre poblaciones ecotipos marcadísimas y hay unas que son completamente rectas, la más famosa y la más típica es la de Leiría en Portugal y otras que son prácticamente como sacacochos y la más famosa de todas es Oña que está en la provincia de Burgos. Viven en los arenales y predominan los fustes de esta forma. No tenemos ni idea de cuáles son los factores que han conducido a estas diferencias ni tampoco qué valor adaptativo tiene, aunque también estamos trabajando en eso con Rosario Sierra que es una investigadora de la Universidad de Valladolid. Pero lo que nos viene a decir es que cosas que nos parecen muy obvias, adaptativas, pues no está claro. Entonces siempre pongo esta viñeta. Si lo que queremos es... No sabemos para qué sirve esto o qué costes asociados tiene que hace que este árbol pueda ser perfectamente válido en esas condiciones y por qué en cambio en la iría tienen que ser así. Si es por viento, por nieve, por... o falta de... o lo que sea, por la esperanza de vida que tiene, la esperanza del tamaño máximo cuando tenga ya prácticamente decrépito, etc. Pero hay muchas cosas que no sabemos y que nos tenemos que plantear si tenemos claro lo que significa estar bien adaptado. Por ejemplo, una de las... Todo esto que os cuento hoy realmente lo empecé en el año 2007-2008 cuando los ensayos de procedencias que teníamos empezaron a producir piñas. Entonces hasta entonces habíamos medido crecimiento, rectitud, ramificación, todo eso, pero por primera vez pudimos empezar a comparar lo que se reproducía en unos y otros. Entonces de repente vimos diferencias que hasta entonces nunca habíamos apreciado y además con una relación muy muy clara con las condiciones de origen de esas procedencias. Entonces esto es algo que era nuevo en esa época, ahora ya no es tanto, pero sigue siendo una cosa muy muy poco estudiada porque en general la reproducción en las especies forestales importa poquísimo excepto si la reproducción tiene un valor comercial como es el caso del pino piñonero o de algunas otras. Normalmente pues para los que producen madera o resina la reproducción se considera una cosa prácticamente marginal pero hoy estamos pensando en adaptación al cambio climático y en el marco de los fuegos. Entonces este es un carácter que puede tener muchísima más importancia que este otro. Creo que más o menos lo vamos entendiendo o intuyendo. Bueno, en un marco ya más general de qué caracteres son importantes en la adaptación al fuego. ¿Hay caracteres que se combinan unos con otros? Pues sí, la respuesta es que sí. Hay uno de los investigadores que más ha trabajado en este tema es Juli Pausas que está en el CIDE de Valencia. Trabaja además con un grupo de científicos internacionales de lo mejor en este ámbito y ellos han estudiado pues todas las plantas leñosas y las han ido clasificando en unos tipos de adaptativos pues por ejemplo por su capacidad de rebrotar esto es capacidad de rebrote no capacidad de rebrote capacidad de persistir el banco de semillas los propábulos o de no persistir entonces han visto que de las combinaciones posibles entre rebrotar y mantenerse con un banco de semillas de alguna manera tanto aéreo como en el suelo etcétera pues no todas las combinaciones ocurren de la misma manera en distintos ecosistemas por ejemplo en el mundo mediterráneo predominan más unos en las zonas de California Sudáfrica Chile etcétera aparecen otras ¿vale? entonces todo esto hay todo un cuerpo bibliográfico importantísimo sobre ello pero en las especies en las que me voy a centrar que son los pinos mediterráneos todo esto se puede resumir sobre todo en dos tendencias como en dos síndromes adaptativos síndromes un conjunto de caracteres que ocurren a la vez eso es un síndrome los que se llaman los que predominan la resistencia que los llaman fire embrasures que pueden abrazar el fuego están su evolución se ha centrado en la supervivencia de los adultos entonces son árboles con la corteza relativamente gruesa con o sin capacidad de rebrote a veces con capacidad de rebrote el pino canario por ejemplo con la autopoda de ramas muertas que hace que sean árboles de una relativa gran altura pero que hace que el fuego no suba fácilmente a las copas y esto suele ir ligado a una reproducción tardía o sea no predomina la reproducción precoz ni la reproducción intensa sino crecimiento relativamente elevado gran longevidad etcétera etcétera son todos los caracteres que van juntos y la estrategia opuesta que se llama resiliencia ¿no? fire evaders o sea estos árboles no les gusta el fuego por ejemplo es una forma de verlo no les gusta relativamente en realidad son los más pirócitos casi los adultos se mueren no tienen prácticamente capacidad de resistencia pero lo que hacen es reproducirse dejar una generación siguiente muy importante entonces suelen ser especies de corteza delgada reproducción precoz con un banco aéreo de semillas si no pensamos en pinos en otras especies lo que hay es un banco edáfico de semillas por ejemplo en ericas en cistus etcétera hay bancos edáficos de semillas es un poco lo mismo pero en lugar de en la copa en el suelo suelen ser especies de mucha menor longevidad de menor talla cuando son adultos etcétera ¿vale? entonces son estas dos tendencias todo esto en el contexto de todos de todas las especies forestales mundiales ¿vale? si nos centramos ya en las especies que conocemos en nuestros pinos que luego mostraré el árbol filogenético y tal pero bueno ya más o menos sabemos de qué especie estamos hablando pino canario pinaster alepensis pinea etcétera bueno pues esta es una foto de un pino canario adulto en el que la corteza puede alcanzar hasta 6 centímetros de espesor y además tiene la capacidad de rebrote como bien sabéis pero hay otra especie mucho menos conocida bajo este punto de vista que es el piñonero que también tiene la corteza bastante gruesa y que tolera incendios de baja intensidad de una manera bastante eficiente esto es un pino que no tiene más de 15 años 3 o 4 metros pasó un fuego la parte que está detrás es un pinar de pinaster que se calcinó completamente hubo fuego de copas murieron todos en cambio en esta parte que era una parte un poco más limpia con menos sotobosque el fuego pasó por debajo el calor quemó bastantes de las ramas inferiores pero el árbol no se murió y habréis visto seguro en pinares de piñadero que se puede quemar casi tres cuartas partes de la copa y solamente con los brotes superiores consigue recuperarse perfectamente y sobrevivir porque lo fundamental que es el cambio no ha sufrido un daño irreversible entonces permite esa recuperación hay un artículo muy interesante de Erick Rigolot y Pablo Fernández que compara la respuesta de la supervivencia de piñonero con alepensis en un pinar mixto y tiene una hipótesis muy interesante que es la forma de la copa como hace que en el piñonero el calor no tiene convección porque la copa es tan densa que obliga que el aire caliente circule sobre todo por la parte externa entonces eso hace que los brotes principales para sobrevivir que serían estos se queden bastante a salvo del calor mientras que el alepensis su diseño morfológico es completamente el opuesto está diseñado para arder para que la convección del calor suba y provoque fuegos de copa son dos extremos opuestos de especies que prácticamente conviven en muchas zonas bueno esta es una foto de un pino canario rebrotado dos años después del incendio entonces estos ejemplos de esta estrategia de los fire embracers de la resistencia de los adultos pero está a la opuesta los fire evaders entonces tienen conos erótinos estos que se mantienen cerrados durante bastantes años después cuando se quema el fuego de copas pues esos esos conos se abren repentinamente caen al suelo en un lecho de cenizas que es el medio ideal para la germinación sin ninguna competencia aquí hay bastantes acículas muertas pero lo normal es que no quedara que no quedara prácticamente nada pues es un medio ideal para la germinación entonces tiene un reclutamiento una regeneración muy favorable aunque los adultos hayan palmado esa es la otra estrategia bueno pues todo esto ahora lo vamos a volver vamos a hacer un paréntesis aún nos vamos a un marco más general todavía todo esto todo esto las primeras trabajos interesantes que empezaron a tratar este tema de John Keely también un compañero nuestro de aquí Raúl Tapias que publicó un artículo hace ya un montón de años que ha sido muy muy citado y sigue recibiendo citas constantemente es interpretar todo esto bajo una un paraguas conceptual muy general que sirve para entender cómo funciona una lombriz una ameba el ser humano un perro o los árboles forestales que es la teoría de historia vital es bastante fácil de entender o sea viene a decir que el momento y duración de eventos clave en la vida de los organismos son los que están modelados por la selección natural para producir el máximo número de descendientes esto que parece una progrullada viene a decir que no todos los caracteres importan igual o sea estos eventos clave es la clave o sea cuáles son esos eventos clave entonces son precisamente los que marcan estos cambios estos cambios fundamentales en el ciclo de vida en la historia de vida de un organismo entonces en el caso de los árboles forestales pues incluso más fácil casi de entender pues desde las semillas que dan origen a plántulas es decir la germinación y supervivencia inicial cuando se convierte en adulto es decir que vuelve a tener otra vez semillas que pueden germinar cuando acaba su época adulta y empieza ya otra fase como de crepitud con reproducción femenina masculina que en unos casos puede estar en el mismo árbol en otros no como bien sabéis hay especies dioicas monoicas etcétera y todo esto claro en el marco de la posibilidad de que haya perturbaciones entonces no tiene nada perdón no tiene nada que ver que esta perturbación le pille aquí o aquí o aquí o sea cambia completamente entonces es una forma de entender qué es lo que está pasando y en qué partes nos podemos fijar más que en otras entonces uy que mal se ve esto esta teoría también dice que hay tres grupos de caracteres tres procesos fundamentales que es la reproducción el crecimiento y mantenimiento o la defensa defensa frente a herbivoría frente también a incendios porque no etcétera todo esto dentro de un ambiente que ya sabemos ahora que este ambiente no es fijo precisamente es lo que está cambiando y de ahí el problema que lleva asociado unos recursos y también unas limitaciones vale hay estrés hay falta de esos recursos perturbaciones competencia entonces eso obliga a que estos lo que la cantidad de recursos asignados a cada uno de estos grandes procesos tiene que optimizarse vale un programa de asignación diferencial a cada una de estas partes si te reproduces o creces o te defiendes pero las tres cosas a la vez muy malamente porque es imposible eso se llama un diablo darwiniano o sea es inviable entonces esta optimización es la que va enfocada a lograr la máxima eficiencia biológica posible con los recursos que hay con las limitaciones y los problemas de ese ambiente vale pues entonces con esta idea en la cabeza y volviendo otra vez a los árboles y luego nos centraremos otra vez en los pinos ¿qué cosas podemos medir que tengan sentido dentro de este marco teórico? bueno pues hay uno que es relativamente fácil que es el tamaño y la edad umbral para la reproducción es decir a qué edad y a qué tamaño empieza a reproducirse con qué edad o con qué tamaño o cuántos recursos destina a reproducción femenina o masculina por ejemplo eso se llama asignación sexual modo de polinización y dispersión de las semillas no solo modo sino también cuantificarlo se podría llegar a cuantificar de alguna manera esta capacidad de mantener las semillas guardadas hasta que pase la perturbación que es la serotinia que he mostrado antes el tamaño de las semillas es un carácter fundamental o sea el tamaño de los propágulos pues ese es un carácter de historia vital de ciclo vital básico el espesor de corteza la capacidad de rebrote el tamaño máximo en la madurez la longevidad máxima ya hemos ido hablando antes de muchos de estos caracteres bueno pues si pensamos ya solamente en el tema de los incendios veremos ahora los he puesto debería de quitar la animación no me da cuenta los que he puesto en naranja perdón son la inmensa mayoría tienen un papel determinante en entender la respuesta a los incendios desde luego el tamaño y edad umbrales para la reproducción si el incendio llega antes de que se ocurra la reproducción pues está claro que va a desaparecer recursos dedicados a reproducción femenina la capacidad de dispersión de las semillas la serotinia el tamaño el espesor de corteza capacidad de rebrote por supuesto incluso el tamaño máximo en la madurez ya lo hemos ido diciendo antes no es lo mismo que un árbol alcance los 10 metros o los 15 metros o 12 en esas condiciones ambientales o que pudiera alcanzar 30 o 40 porque las las posibilidades de los incendios de las llamas para alcanzar la parte alta de las copas no es la misma y el resto de todos los caracteres que van asociados la cantidad de corteza etcétera todo va en realidad muchos de esos caracteres van asociados unos con otros eso recuperaremos esa idea al final de todo de la charla bueno pues ahora ya sí nos vamos a centrar en las especies de las que trata la charla que son los pinos mediterráneos ¿cuáles son? pues no solo los que viven en el Mediterráneo que son los que conocemos bien y los que tenemos en España Alepensis Pinaster Pinea Canadiensis en Canarias sino que también bueno Brutia que es muy parecido al Alepensis pero que vive sobre todo en Turquía y en las Islas Griegas para los que no lo hayáis visto nunca aquí en el nudo de Puerta de Hierro hay un montón de ellos están plantados los pinos que tienen una forma más cónica son todos Brutia o sea es raro encontrar tantos y justo los tenéis aquí a un kilómetro escaso el pino Rosburgui no sé si os suena mucho pero es uno de los pinos del Himalaya hay otro que es el Walichana que está aquí en el arboreto de Montes que es un pino aploxilon con unas piñas que parecen salchichones así que cuelgan del árbol con unas acículas muy delgaditas y una corteza muy delgada pero luego está este otro el Rosburgui que es prácticamente igual que el pino canario o sea es difícil de diferenciarlo si no fuera porque están a 6.000 kilómetros uno del otro hay una diferencia fundamental y es que el Rosburgui no rebrota o rebrota muy poco solamente en algunas condiciones especiales no como el canario en el resto es prácticamente idéntico y el Pinus eldreici que es un árbol rarísimo muy 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 relíctico del sur de Italia y algunas zonas de los Balcanes que es un pino mediterráneo pero que vive en alta montaña por encima de los 2.000 metros entonces de hecho es una de las especies más amenazadas una de las especies forestales más amenazadas de Europa está no sé si en la lista como nivel de máxima protección se llama Pinus de los Balcanes en Italia se llama Pinoloricato que quiere decir pino acorazado porque la corteza también tiene una corteza relativamente gruesa así con teselas cuadradas bueno esta es la subsección Pinaster se llama así que justo una compañera nuestra de Linia Delphine Gribet en un trabajo en el que tuve la oportunidad de colaborar pues resolvió si os fijáis aquí esta filogenia no está bien resuelta por eso aparecen un montón de especies todas a la misma distancia lo que importa es la distancia en este sentido entonces lo que hizo con una batería de marcadores moleculares muy importante es resolver definitivamente esta filogenia entonces lo que más o menos sospechábamos que Lepensis y Brutia son especies muy próximas pues ha quedado muy constatado y a su vez muy separadas de todas las demás ¿vale? Canariensis y Rosburgia aparecen aquí muy juntitas como en el extremo opuesto y entre medias aparecen Pinaster y Pinero y como era como podíamos sospechar el Dreychi es justo el eslabón que las une a los de la sección pinos que son los pinos eurasiáticos el Silvestris Nigra Uncinata etcétera y efectivamente esta especie es un pino mediterráneo pero se parece mucho a un Uncinata o a un Nigra es la más antigua de todas es la que ha dado origen a esta el ancestro común es el que dio origen a esta evolución bueno pues entonces si hacemos un ejercicio estadístico bastante sencillo que es con todos los caracteres que conocemos de estas especies pues hacemos un PCA un análisis de componentes principales que no voy a contar lo que es espero que estéis familiarizados es uno de los análisis más agradables de hacer porque da una cantidad de información impresionante y muy visual eso es lo bonito que tiene siempre que tengas la suerte de tener unas pocas componentes principales idealmente dos que expliquen la mayor parte de la variación entonces metiendo toda una batería de características que ya hemos ido comentando la serotinia el tamaño de los conos capacidad de rebrote tamaño de las semillas capacidad de dispersión viendo el peso del piñón y la superficie del ala esperanza de vida espesor de corteza y alguno más también como densidad de la madera características del duramen que también van asociadas a la longevidad pues este es el reparto entre variables y con este dentro de este espacio multivariante podemos representar las especies estamos hablando de los valores medios de la especie en conjunto entonces esta línea de puntos separa los pinos mediterráneos los de la subsección pinaster con tres de referencia que tenemos muy claro que tenemos aquí en España que son euroasiáticos el nigra silvestre y un cinata que decía antes pues bueno ya es bastante llamativo que efectivamente el eldrichi aparece aquí juntito con sus colegas de montaña y bastante separado de los que tiene más próximos genéticamente que son los mediterráneos y luego nos llama la atención otra cosa que es esta separación hacia un lado de estas tres y hacia otro lado de estas entonces vamos a ver qué es lo que implica para no ir otra vez al gráfico de antes pues os lo cuento cómo se relaciona con las variables del PCA pues estas especies son precisamente las de reproducción tardía connos y semillas grandes corteza gruesa gran longevidad es decir los de la estrategia esta de los fire embracers la resistencia de los adultos y en la otra punta y a medida que nos vamos separando cada vez más acentuada pinaster brutia alepensis la estrategia opuesta la de los fire evaders reproducción precoz serotinia menos longevidad es bastante curioso que brutia genéticamente es parecidísimo a lepensis y en cambio en todas sus características es prácticamente igual que pinaster de hecho si alguna vez vais al jardín botánico de Valencia os reto a que vayáis buscando los pinos brutia que hay porque es bastante difícil o sea parecen a veces te confundes dices esto es un canario esto es un pinaster o sea porque cuando son viejos y adultos no se parecen en nada a estos que hay aquí en Puerta de Ayer que os decía es una especie bastante curiosa ocupa prácticamente el mismo nicho ecológico que pinaster pero en el este del Mediterráneo y en zonas calizas entonces por eso se parece tanto porque es que ocupa más o menos el mismo rango altitudinal un rango de precipitaciones y temperaturas muy parecido es que funcionan igual o sea igual y en cambio brutia y alepensis que son muy cercanos genéticamente pues en realidad son muy diferentes en estos caracteres y el más raro de todos por supuesto es el alepensis o sea es el más reciente la especie más reciente no solo evolutivamente sino también en la península ibérica ha sido la recién llegada porque viene del del oriente del Mediterráneo de un ancestro común entre brutia y alepensis de hecho se pueden hibridar pero solo en una dirección que ahora mismo creo que es el brutia como hembra y el alepensis como polinizador se pueden hibridar pero al revés no entonces no hay muchas poblaciones híbridas porque ecológicamente sí que están bastante separados al revés están en zonas más secas más cálidas y brutia en zonas más húmedas y más frías ¿vale? bueno pues entonces lo que hemos hecho ha sido con esta idea de la teoría de historia vital pues ver como efectivamente hay dos bueno y claro me faltaba decir esto los de montaña no tienen serotinia tienen semillas pequeñas de angiudata o sea no se considera que estén adaptados al fuego aunque dejaría un poco en entredicho que nigra como sabéis por lo menos los nigras azmani algunos tipos de incendios de baja intensidad sí que son capaces de soportarlos pero cuando tienen un tamaño bastante importante entonces de hecho eso se considera que también silvestris en ¿cómo se llama? no aquí sino sobre todo en Siberia por ejemplo los fuegos en zonas de en pinares de silvestris de llanuras así en Siberia no es nada extraordinario pero son fuegos de muy baja intensidad que afectan sobre todo a la parte baja del tronco y nada más no provocan fuegos de copas pues nos quedamos con esta idea ¿no? de dos trayectorias así divergentes bueno pues ya volviendo otra vez a la idea con la que empezamos vale entonces ¿qué va a pasar con la adaptación in situ? esto es lo que hemos visto que es la macroevolución de los pinos mediterráneos claramente hay unas tendencias pero hay especies en las que sabemos que hay unas diferencias dentro de especies o sea diferencias ecotípicas diferencias incluso dentro de poblaciones muy llamativas en muchos caracteres en crecimiento forma y cuando hemos empezado a medir estos caracteres hemos visto que en general también ocurre entonces ¿qué podemos ver de esto? puede haber cambio genético microevolución adaptativa puede haber plasticidad fenotípica en estos caracteres entonces lo vamos a ver os voy a contar lo que llevamos averiguado en alepensis luego lo mismo comento algo de alguna otra especie de pinaster sobre todo para acabar acabar concluyendo un poco bueno pues ya hemos hablado de que uno de los caracteres fundamentales desde luego es la reproducción ¿cuándo se produce? en alepensis pues en 2008 ya averiguamos que efectivamente había una adaptación local entre poblaciones muy marcada marcadísima mucho mayor que en cualquier otro carácter que se hubiera medido hasta entonces incluyendo los moleculares esto nos indica procesos de selección pasados ¿no? es un poco la fotografía de lo que ha pasado hasta ahora las procedencias de zonas desfavorables como podíamos sospechar se reproducen antes a despensas de un menor crecimiento o sea es algo muy obvio que está muy muy respaldado por la teoría de historia vital es lo que ocurre en todos los organismos pero no se había puesto de manifiesto nunca entonces confirmamos que eso era así si nos fijamos en lo que ocurre dentro de las poblaciones no hay vale o sea ahora nos vamos a centrar en un bosque nada más de pino carrasco ¿qué va a pasar? va a ser capaz de hay suficiente variabilidad suficiente diversidad genética para que se pueda adaptar rápidamente a las nuevas condiciones bueno pues al menos en reproducción que es asignación reproductiva precocidad reproductiva etcétera parece que sí o sea estos valores todavía son como muy preliminares porque los métodos con los que lo hicimos no es que fueran demasiado potentes estadísticamente pero parece que por lo menos tiene valores muy parecidos al crecimiento u otros caracteres o sea entre moderados y elevados ¿qué quiere decir esto? un 0.2.0.6 ese es el porcentaje de variación que se transmite a la siguiente generación eso es la heredabilidad quiere decir que si seleccionásemos un 10% de los árboles más reproductores o que viniera un fuego y quedasen nada más que los primeros que se han reproducido la siguiente generación ya sería más precoz reproductivamente y sería en un 30% un 40% entre un 20% y un 60% esa variación que tenía la generación anterior se ha transmitido a la siguiente quiere decir que en dos o tres episodios de fuego y eso tiene que haber ocurrido ya en los últimos 20 o 30 años no hemos sido capaces todavía de ir allí y constatarlo y medirlo que no es fácil hace falta un dispositivo experimental adecuado pero podemos sospechar que eso ya ha ocurrido o sea que los pinares que ya se han quemado tres o cuatro veces seguro que la reproducción que estamos midiendo ahora es mucho más precoz que la que tuvieran hace 50 años porque vemos que eso es una realidad ese cambio se puede producir y además también podemos ver que efectivamente hay plasticidad fenotípica y parece que tiene una lógica adaptativa es decir además de que las poblaciones que vienen de sitios peores se reproducen antes cuando la misma población la misma procedencia la ponemos en distintos sitios el ambiente ocasiona el mismo cambio en la misma dirección las condiciones de sitio más desfavorables más chungas para el crecimiento hacen que la reproducción se maximice o sea se reproducen antes y se reproducen en mayor intensidad no tanto mayor intensidad pero sobre todo antes quiere decir que el cambio climático está provocando cada vez estrés hídrico etcétera etcétera y frente a eso las procedencias todas en general están reaccionando adelantando la reproducción ¿vale? quiere decir que bueno que lo están haciendo bien o sea que por un lado parece que no les queda otro remedio porque es algo que les sale digamos de su constitución genética pero eso si pensamos en mayor frecuencia de incendios pues es favorable es adaptativo porque tiene menos riesgo de que cuando llegue el siguiente incendio no vayan a tener reproducción ¿vale? de entrada vamos a interpretar que esa respuesta es una respuesta plástica adaptativa que va en la misma dirección que la respuesta genética entre poblaciones ¿vale? que es otra pista también para entender la posibilidad de que esa plasticidad sea adaptativa a lo mejor ahora los he perdido un poco ¿no? veo caras de ¿no? o sea una cosa nos cuesta mucho explicar a la gente esto de los ensayos de procedencias y de dónde sale esto ¿no? o sea tenemos dos dos para simplificar dos sitios de ensayo dos plantaciones experimentales en las que tenemos un diseño con un montón de procedencias en este caso cincuenta y tantas que teníamos ¿vale? vamos a quedarnos con lo que hace una la procedencia uno que en este caso creo que vendría a lo mejor de Cataluña sí y este es un ambiente ¿vale? sitio y vamos a poner que este es un sitio bueno siempre elegimos un sitio bueno y un sitio malo aunque tengamos un montón de sitios y este es el malo ¿vale? pues aquí tenemos un diseño igual todo replicado con las mismas procedencias con otra aleatorización diferente y aquí tenemos la procedencia uno que además no está en un sitio sino repetida uniformemente en el terreno etcétera ¿vale? pues vamos a poner otra procedencia pues la veinte ¿no? y aquí también la veinte pues si comparamos lo que hace la procedencia uno y la veinte aquí y aquí tenemos una muy buena idea de las diferencias genéticas diferencias ecotípicas y además vemos si se sostienen esas diferencias en distintos ambientes vale esta crece más o esta sí que además es verdad esta crece más que esta vale esta aquí también crece más un poco menos porque es el sitio chungo pero también crece más esta se reproduce menos que esta vale pues menos aquí pues fíjate esta aquí se reproduce menos pero se reproduce aún menos entonces además de la comparación entre procedencias en el mismo sitio podemos hacer la comparación perdón la comparación de la misma procedencia entre sitios entonces eso es precisamente la plasticidad genotípica porque es la misma procedencia o sea son lotes equivalentes exactamente de la misma procedencia replicado en dos ambientes y además podemos ver no solo la plasticidad de un de un ecotipo genotipo como lo queramos llamar sino de varios y ver si todos hacen lo mismo si la tendencia es toda igual o no es igual entonces es una una herramienta experimental potentísima para entender entonces ¿cuál es el truco? pues decir bueno esto es un sitio bueno y esto es un sitio malo pues vamos a imaginarnos cosa que no es muy difícil de imaginar que esto va a ser lo que le va a ocurrir a este sitio bueno de aquí a unos poquitos años debido al cambio climático vale entonces hacemos una abstracción claro es que todo esto a mí me parece como muy obvio porque estamos todo el día trabajando con ello pero es asimilar las diferencias entre sitios de un ensayo de procedencias a lo que puede ocurrir precisamente con las proyecciones del cambio climático vale entonces ahora mismo estamos hablando del efecto de sitio para cada una cuando hablamos de plasticidad fenotípica estamos hablando de esto la diferencia de cada una de las procedencias en distintos ambientes casi siempre y sin metodología al contrario es uno bueno y otro malo o sea para no complicarnos la vida blanco y negro bueno pues esto es precisamente un poco la visión gráfica de la plasticidad fenotípica en el tamaño umbral para la reproducción que es una muy buena medida de la precocidad reproductiva a qué tamaño empieza a reproducirse o sea no es lo mismo reproducirse con un metro que reproducirse con cuatro metros y en árboles forestales además eso es mucho más interesante que la edad porque un árbol de este tamaño puede tener un año o puede tener siete años entonces el tamaño es una medida mucho mejor del estado ontogénico de las diferencias alométricas que la edad bueno pues como era de esperar en el sitio perdón en el sitio favorable todos se reproducen con un tamaño mucho mayor que en el sitio desfavorable si cogemos un punto o sea esto es un gráfico sitio-sitio vale entonces esto es una procedencia quiere decir que en el sitio favorable se ha empezado a reproducir que si tenía un 50% un 50% de probabilidad de reproducirse con dos metros y pico y en cambio en el sitio desfavorable con un poco más de un metro estamos hablando de casi el doble o sea de empezar a reproducirse con este tamaño o con el doble esto es un sitio en el rincón de Ademuz bastante frío seco un poco malo en general pedregoso además y esto es en Valdeolmos que es donde está el Cisa que es otra parte de Linía en pues por la zona muy cerca de Fuentesaz del Jarama y por ahí que es un sitio relativamente bueno para lo que es el vino carrasco de hecho el crecimiento la diferencia de crecimiento era abismal entre los dos sitios vale entonces esta plasticidad vemos que en principio funciona como cabríes pera y en una dirección que podemos entender que sea adaptativa bueno pues vamos con otro de los caracteres que también tiene que ver con la reproducción y que hemos mencionado como fundamental carácter de historia vital fundamental para la adaptación al incendio la serotinia y la formación de un banco aéreo de semillas hay adaptación local muy significativa pero no tan fácil de interpretar ¿por qué? porque podemos interpretarla igual fácilmente por las condiciones de origen de las procedencias pero si intentamos meter las frecuencias y el régimen de incendios de cada procedencia nos encontramos con un problema muy difícil de resolver y es que tenemos datos de los últimos 30 años y ahí sí podemos diferenciar si son naturales si son intencionados si son tal la intensidad la extensión un montón de cosas pero es un tiempo muy breve estamos hablando de evolución pasada de las procedencias nos habría encantado tener esos datos de los últimos 3.000 años y ver qué ha pasado que es un tiempo suficiente para que hayan pasado bastantes generaciones entonces como eso no lo tenemos pues las correlaciones que conseguimos hacer con las estadísticas de incendios de los últimos 30 años pues las tenemos que coger un poco con pinzas porque todo está alterado podemos entender que el origen de un fuego es un rayo entonces es de origen natural ¿vale? pero es que el estado de la masa no tiene nada que ver con el estado natural porque se han aclarado se ha podado se ha limpiado el matorral unas sí otras no en unas hay ganado en otras no entonces hay muchísimos factores que es ruido a la hora de interpretar esto pero bueno existe esta adaptación local o sea las procedencias son diferentes en serotinia además también hay variación dentro de poblaciones y también hay heredabilidad o sea conseguimos demostrar en el año 2014 por primera vez que sí que es un carácter heredable con lo cual quiero decir lo mismo que un cambio de régimen de incendios puede provocar cambios relativamente rápidos igual que he contado antes con la precociedad reproductiva en la serotinia la cantidad de piñas que se mantienen cerradas durante un cierto tiempo ¿qué pasa con la plasticidad fenotípica? bueno pues aquí es harina de otro costal o sea es muy marcada o sea hay un efecto sitio tremendo pero el problema es que va en la dirección opuesta a la diferenciación ecotípica exactamente opuesta mientras que las procedencias de zonas más secas no solo se producen antes sino que también mantienen un banco aéreo de semillas durante más tiempo el ambiente provoca el efecto opuesto es decir en los sitios malos las piñas se abren antes cosa que también podríamos sospechar por todo lo que se conoce el pino carrasco no es una especie totalmente serótina sino que es cualquier pino que veáis veréis que hay unas piñas que están cerradas y otras abiertas las abiertas se mantienen en la copa durante un montón de años pero están abiertas ya han liberado el piñón que es decir que si pasa un incendio esas piñas ya nada esa piñón está en el suelo o volando a kilómetros de distancia y ya había investigaciones previas en Israel etcétera de que con eventos de vientos secos ahí se llaman el el sarap que viene de directamente de África Israel y tal pues se abrían las piñas muy abruptamente entonces efectivamente o sea las condiciones difíciles de ese sitio provocan la liberación antes de tiempo de ese banco aéreo de semillas que está preparado para el incendio esta es la diferenciación ecotípica vale pues esto no es la serotonina sino el banco aéreo de conos vale la cantidad de conos cerrados que había con la misma edad de todos los árboles estamos pensando en un ensayo vale todos tenían 18 años a la edad de este estudio pues puede variar desde 10 piñas cerradas hasta 60 o algo así estamos hablando de 6 veces dependiendo de las procedencias quiere decir que si este ensayo se quemase pues si multiplicamos por 40 o 50 piñones que puede tener cada piña pues aquí caerían 400 piñones por individuo y aquí pues 5 veces más 2000 y pico es una diferencia muy considerada esa es la diferencia genética vale ecotípica y esta es la plasticidad esto es lo que hacen todas las procedencias en cada uno de los sitios aquí teníamos 3 lo cual fue un fastidio en lugar de 2 en lugar de blanco y negro bueno o malo pues teníamos uno relativamente frío que este era Ademuz un sitio seco que es Zuera en el norte de Zaragoza y un sitio muy bueno que era Cucalón que está en municipio de altura provincia de Castellón vale pues el lugar que realmente se destacó de los otros fue el sitio otra vez más el sitio frío el de Ademuz ahí las piñas se habían abierto muchísimo antes entonces mientras que aquí tenían del orden de 30 conos cerrados por individuo de media pues aquí se quedaba en poco más de 20 24 26 entonces ¿qué pasa? pues que esto nos hace ver que esta plasticidad pues lo miremos como lo miremos difícilmente podemos entender que es adaptativa por una cuestión ya bastante lógica si estamos pensando que el cambio climático no lleva aparejado solo mayor sequía sino también más frecuencia de incendios pues en este sitio lo tienen peor porque están liberándose las semillas antes de tiempo y además va en contra de esa variación ecotípica que vemos en el conjunto de la especie entonces son dos claves para entender que aquí la respuesta al cambio climático puede ser inevitable y no necesariamente adaptativa más bien probablemente contraadaptativa ¿en el sitio frío con el cambio climático bascularía hacia el dry? ah muy bueno efectivamente pero es que es frío y seco a la vez y es que el cambio climático no está o sea lo estamos llamando frío pero en realidad la característica fundamental que tiene es que es muy continental o sea es frío en invierno caliente en verano etcétera entonces sí este sitio irá un poco más caliente pero no por eso va a mejorar sus condiciones ambientales más bien van a empeorar ¿la esplasticidad se manifiesta en un individuo vivo o en las generaciones posteriores? es decir ¿un individuo esplástico en sí mismo? sí no igual en distintas edades claro no es lo mismo que lo analices cuando tiene 10 años que cuando tiene 20 que cuando ya son todos grandes aquí hay una cosa que ni he mencionado y es que en toda esta plasticidad aquí en este carácter no porque es la cantidad de conos cerrados que había en el árbol y es lo que es o sea el número de conos cerrados pero en la serotinia hay una componente alométrica importantísima o sea a medida que el árbol se va haciendo más grande cada vez tiene menos capacidad para mantener los conos cerrados o sea los árboles jovencitos son completamente serótinos el 100% y van cambiando de distinta manera en cada una de las procedencias y cada uno de los sitios a medida que van creciendo de hecho cuando veis árboles grandes los que ahora se nos están cayendo encima en la línea cada día más o menos que son árboles de 30 metros la mayor parte de las piñas están abiertas y no es porque hayan pasado más años en el árbol que eso era una duda que tuvimos al hacer ese trabajo y juntando cruzando datos pudimos ver que no era así o sea en un árbol adulto grande lo máximo que se mantiene son 2-3 cohortes de piñas cerradas y en cambio en uno de edad intermedia 15-20 años te puedes encontrar a veces de 8 de 10 de 15 tenemos unas ramas ahora mismo en línea de 20 años piñas hasta de 20 años traídas de una repoblación un sitio muy favorable entonces eso hace que la plasticidad desde luego haya que tener siempre en cuenta no tanto la edad siempre digo no tanto la edad sino el tamaño sobre todo el efecto alométrico luego hay aquí ni siquiera lo he mencionado pero ahora que dices lo de los cambios no genéticos estar que están los famosos cambios epigenéticos que no es ni genético ni plástico sino todo lo contrario o sea pero eso si queréis lo dejamos para el final porque en este ámbito es demasiado oscuro un poco difícil de entender pero está muy de moda la epigenética que es la se supone que es como la adaptación inmediata es un poco como bueno si se lo hubieran dicho a Lamarck antes de Darwin esto le habrían hecho feliz porque es un poco el Lamarckismo casi o sea que el hecho de que un árbol por estar aquí la semilla que cae ya es diferente que la del árbol madre porque se ha generado en unas condiciones diferentes sin que haya habido ningún cambio genético y sin que sea una respuesta plástica o sea es un cambio que va asociado al embrión porque se ha formado en condiciones diferentes vale eso lo comentamos al final pero en este si metiera esto aquí aparte que no tenemos datos pues lo que haríamos un lío monumental pero en fenología vale genial en fenología por ejemplo si que está bastante constatado ese efecto bueno pues intentamos ir un poco más allá para entender por qué estaba ocurriendo esto este proceso plástico que creemos que no es adaptativo si no es adaptativo es porque tiene que haber costes que están asociados a esto es decir el árbol no es que prefiera que se le abran las piñas es que no le queda otra porque no consigue afrontar los costes de tener esas piñas cerradas entonces la pista nos ha dado un trabajo de Josep Espelta del CREAF que al principio nos pareció os digo sinceramente una marcianada no nos creímos nada de lo que contaba y cuando lo hemos hecho ya con un poco más de cuidado experimental pues hemos visto que efectivamente es así y además probablemente sea la única especie conocida en la que eso es así porque el pedúnculo de las piñas de carrasco no es igual que ninguna otra especie conocida o sea eso de que el pedúnculo es tan gordo y cuando cortas una piña aunque tenga 15 años o 20 años está vivo o sea es albura y está húmedo quiere decir que está intercambiando agua con la planta entonces eso fue lo que intentamos reproducir experimentalmente de una manera bastante chusca que es ¿cómo hacemos esto? pues cortamos buscamos parejas de piñas serótinas de un árbol una la cortamos y la otra no y una la dejamos metida en un cesto de malla al lado de la otra y sellamos los cortes con mástic de poda entonces nuestra hipótesis es que iba a ocurrir esto que la que estaba cortada se iba a abrir antes que la que estaba agarrada y efectivamente ocurrió y ocurrió de una manera además escandalosa o sea estas son las piñas que estaban agarradas a la rama y estas son las piñas cortadas estos son tres veranos sucesivos estas se abrieron en un orden de menos del 5% y estas más del hasta el 35% además había una diferencia entre procedencias tremenda lo que pasa es que en el diseño no pudimos ver bien la procedencia porque teníamos que ir a procedencias que ya de por sí son muy seróticas entonces el tema procedencia estaba muy sesgado pero sí que había diferencias había una la roja que no se abrió ninguna ni cortándolas ni sin cortarlas ni nada o sea solo tienes que coger el mechero y ponerlo ahí para que eso se abra y esa es una de túnez que hay aquí y en cambio hay otras que sí que hacían lo que cabía esperar que reaccionaban a ese tratamiento luego además lo hicimos también en cámara esto es más chusco todavía que era una especie de cultivo hidropónico de piñas entonces les pusimos un tubo a cada una de ellas en el pedúnculo unas con un trocito de trapillo de este que venden en los chinos mojado en un vasito con agua y la otra con el mismo trapillo pero seco sin agua entonces la hipótesis es que estas iban a mantener cerradas más tiempo que estas y efectivamente era lo que ocurría entonces la diferencia era muy muy pequeñita pero suficiente para entender lo que estaba pasando en el campo es decir las piñas dependen del aporte de agua del árbol para poder mantenerse cerradas y eso es una peculiaridad casi con toda seguridad es una peculiaridad de esta especie junto con otras que no son pinos por ejemplo las banksias leucadendron etcétera que son frondosas serótinas que viven sobre todo en el hemisferio sur en Australia Sudáfrica etcétera esas sí que están muy bien estudiadas y posiblemente los cipreses también hay un trabajo de un investigador israelí bastante heterodoxo más que nosotros todavía que se llama Sinca Lev Yadun que confirmó que efectivamente en el cipres también no es indiferente del aporte de agua de la planta para que los gálvulos serótrinos se mantengan cerrados más tiempo bueno entonces una vez visto esto perdón pues entonces es bastante más fácil de entender por qué está ocurriendo esto o sea esto no es una plasticidad adaptativa sino que es un coste de mantener las piñas cerradas que debido al empeoramiento de las condiciones ambientales el árbol no puede atender y eso también explica por qué los árboles grandes se le abren las piñas porque es grande tiene muchas más piñas y no puede mantenerlas todas cerradas aunque le viniera de maravilla o sea no tiene más remedio que ir liberando algunas que suponemos que esas piñas que se liberan antes del incendio pues en un medio muy heterogéneo mediterráneo que hay algunas zonas despejadas pues algunos puedan germinar incluso a gran distancia pero si fuera un bosque muy bien conservado pues no es probable que esas semillas den lugar a plantitas de hecho aquí en Madrid tenemos pinos carrascos por todos lados y yo todavía no he visto ni una sola plantita si alguno la habéis encontrado cuando lo encontréis decídmelo jamás he visto ni una plantita germinando de pino carrasco nunca en la vida así como piñonero sabe por todos lados pensar que millones de piñones que caen todos los años no dan lugar a ni una sola planta y en cambio basta que quemes un trozo de terreno y se llena de la plantita entonces tengo muy serias dudas de que todos los piñones que caen antes del incendio puedan generar un reclutamiento efectivo pero falta por demostrarlo bueno pues ya estoy casi acabando pasamos al espesor de corteza que era el otro carácter que decíamos que era fundamental para entender la estrategia opuesta entonces aquí hacemos un poco una cosa un poco incongruente que es cogemos el pino carrasco que sabemos que es la especie que está menos adaptada en esta característica o sea sabemos que es una especie de corteza delgada que su estrategia es la anterior la opuesta pero aún así pues ya que estamos vamos a ver si encontramos diferencias también en pinus alepensis en este carácter o sea si hay diferencias ecotípicas si hay plasticidad etcétera etcétera y igual lo hacemos en los mismos dos sitios de ensayo ademuz cucalón y aquí nos encontramos con unas serias dificultades metodológicas y es que claro la corteza sí que está completamente asociada a la alometría del árbol completo entonces en el sitio de altos recursos en el sitio bueno pues los árboles son más grandes y en el sitio de peores recursos son más pequeños pero no solo son más grandes y más pequeños sino que es que además tienen distintas proporciones distinta esbeltez distinta relación altura-diámetro distinta relación entre la base del tronco y el diámetro 1,30 entonces esto todavía está en preparación esperemos que sea el siguiente artículo de una doctoranda que se llama Ruth Martín que lo tiene que presentar de aquí a nada y esperemos ya está casi pero bueno hay todavía bastantes dudas sobre ello entonces una de las principales dudas además es la diferencia de fijarnos en el espesor absoluto o fijarnos en la proporción de corteza ¿por qué? bueno el espesor absoluto al final es el que hace que el árbol se muera o sobreviva y eso lo sabemos gracias a nuestro compañero Javier Madrigal que está aquí detrás que nos puso en esa línea es decir claro es que está muy bien estudiar la proporción de corteza porque implica los recursos que el árbol destina a formar corteza pero al final el que se muera o no se muera depende de que haya alcanzado pues 15 milímetros o 20 milímetros o 25 milímetros y le da igual si eso lo ha alcanzado siendo así o así o asado es un es algo que nos cambia un poco nuestro concepto y además nunca se han estudiado las dos cosas juntas o sea esto siempre se ha estudiado en trabajos que tienen que ver con la ecología del fuego específicos y esto en trabajos más de variación genética ecología evolutiva en general cuántos recursos se está destinando a la corteza y luego además nosotros nos hemos empeñado en hacerlo en volumen porque creemos que la relación entre el espesor de corteza y el diámetro del árbol o el radio es una indicación muy mala de realmente la asignación de recursos a la corteza o sea la asignación de recursos implica biomasa cuánta biomasa está destinando a una parte o a otra y eso es volumen entonces lo que estamos haciendo es tomando medidas en la base del árbol y a 1,30 y después calculando el volumen de corteza que tenemos que rodea al tronco de cono del árbol y comparando las dos cosas bueno hay diferencias ecotípicas entre poblaciones muy significativas en general otra vez las procedencias de zonas de clima menos continental o menos seco presentan mayores espesores absolutos ya decimos entonces claro no será lo contrario si pensáis que la corteza sirviese para defenderse de la sequía sí pero es que no estamos pensando en las estrategias de respuesta frente al fuego entonces lo de la sequía hay que quitárselo un poco de la cabeza y pensad que gran parte de las especies más herófitas del planeta tienen unas cortezas delgadísimas prácticamente sin corteza entonces sí que tiene una cierta papel en el mantenimiento del estado hídrico del tronco de minimizar la pérdida de agua pero eso es marginal comparado con la importancia que tiene como resistencia al fuego o sea las especies que tienen la corteza gruesa es porque están adaptadas al fuego y viceversa entonces las que tienen la estrategia opuesta a lo que estábamos viendo antes con la reproducción son precisamente las de las zonas más favorables o sea estas procedencias pues por ejemplo Grecia Cataluña Baleares etcétera tienen cortezas bastante más gruesas que las cortezas delgadas de zonas del sur de la península ibérica norte de África etcétera que era lo que más o menos íbamos esperando pero volvemos otra vez a encontrar un problema con el tema de asociar esto con las frecuencias de incendios pero sí que se aprecia algo solamente tenemos buenas estadísticas de las procedencias ibéricas o sea no hay estadísticas comparables ni en Marruecos ni en Grecia ni en ningún otro país y sí que se ve que hay una tendencia que la mayor frecuencia de incendios va ligado a mayor espesor de cote a lo que deberíamos podríamos sospechar que iba a ocurrir ¿qué pasa con la plasticidad? pues esto es arduo por el tema de la alometría que decíamos depende de que te fijes en el espesor absoluto en la proporción etcétera pero bueno fijándonos en el espesor absoluto pues es muy llamativo este es el sitio bueno sitio malo y esto es a ver ¿qué estoy diciendo? sitio bueno sitio malo esto es a la altura del pecho y esto es en la base entonces también gracias a datos que nos ha proporcionado nuestro compañero Javier Madrigal pues estas líneas representan distintos espesores críticos que se han está en la bibliografía relacionado con la posibilidad de sobrevivir o no sobrevivir al incendio entonces en el sitio malo pues la inmensa mayoría de cada punto otra vez es una procedencia como siempre aquí estamos trabajando con 19 pues prácticamente todas palmarían o sea si viene aquí un incendio y esta es la espesor a la altura del pecho este espesor no permitiría que sobreviviera prácticamente ninguna están todas por debajo de 10 milímetros y hay dos que se quedan entre 10 y 15 milímetros tendrían a lo mejor alguna posibilidad mientras que en el sitio bueno la inmensa mayoría estarían por encima de los 10 incluso alguna por encima de los 15 milímetros y solo dos se quedarían por debajo de los 10 es decir el efecto del sitio estaría haciendo si ahora lo que más hemos experimentalmente pues las que están aquí desde luego tendrían muy pocas posibilidades de sobrevivir eso si pensamos en el espesor a la altura del pecho relacionado con una altura de llama relativamente importante en la base del árbol pasa algo parecido pero no porque más o menos han alcanzado casi todas en los dos sitios el espesor crítico y eso además es una diferencia considerable o sea parece que están dedicando un esfuerzo enorme en alcanzar ese espesor crítico en la base y luego algunas consiguen también alcanzarlo en el sitio en el sitio bueno en la altura del pecho pero no en el sitio malo y de hecho aquí si os fijáis la mayoría de los puntos están bastante como apelotonados mucho más que en el que en la altura del pecho o sea no es lo mismo la diferencia ecotípica la diferencia genética no es la misma entre sitios y no es la misma a la altura del pecho que en la base entonces bueno es un gran lío pero lo que me quedo lo que quiero transmitiros es que lo que está bastante claro es que en el sitio malo o sea si empeoran las condiciones ambientales es poco probable muy poco probable que árboles que podrían sobrevivir a un incendio de una intensidad relativamente baja lo hiciesen porque no no alcanzan un espesor de corteza suficiente bueno ya estoy prácticamente acabando al final lo que de verdad nos importaría y lo que nos encantaría poder ver es poder verlo todo junto es decir todos los caracteres que consideramos que son fundamentales para la adaptación a los incendios pero también a otras cosas verlos juntos y eso forma otro marco conceptual que está muy poco trabajado poquísimo que se llama integración fenotípica es decir con este tipo de experimentos y de diseños todas las variables que se miden en cada uno de los ambientes ver cómo están correlacionadas unas con otras y ver si en un ambiente y en otro ambiente esas correlaciones cambian entonces la hipótesis que está detrás de esto es que en el sitio malo va a haber más correlaciones negativas o sea va a haber más compromisos más decisiones drásticas que tomar entre caracteres o sea si te reproduces no creces si te reproduces y creces no vas a tener corteza si tienes corteza y te reproduces y creces no te vas a poder defender de un herbívoro que un insecto etcétera trabajo en preparación con toda la batería de datos de dos proyectos casi que hemos hecho de plan nacional pero esto que hice así un poco de prisa y corriendo hace unos años para un congreso pues parece que indica que sí que es exactamente lo que ocurre entonces por ejemplo entre reproducción masculina crecimiento diámetro espesor de corteza aparecen muchas más correlaciones negativas por ejemplo que en el sitio más favorable hay muchas cosas por ahí que todavía hay que mirar pero es un poco la idea entonces eso nos indica que aparte de lo que hemos ido viendo carácter por carácter que hay cosas que parecen adaptativas hay cosas que parecen que no lo que parece que es bastante evidente y eso es lo que otra de las conclusiones de la teoría de historia vital es que a medida que los recursos van siendo más escasos los compromisos entre caracteres se acentúan entonces no podemos esperar que la adaptación el cambio genético va a poder solucionar todos los dilemas que se plantean a nuestras especies forestales y desde luego ser capaces de tolerar la sequía de resistir las plagas que están apareciendo constantemente y además resistir a los incendios y además crecer algo y dejar descendencia etc. pues parece que es poco probable en general entonces bueno pues que conclusiones por lo menos yo saco de todo esto y a ver si las compartís o a lo mejor no estáis de acuerdo parece claro que los pinos mediterráneos han evolucionado a dos estrategias muy contrastadas que ya les hemos dicho los de resistencia o los de la resiliencia estas tendencias las vemos también dentro de especies como adaptación local que no siempre es muy fácil de interpretar por ese problema de las estadísticas históricas de incendios por ejemplo pero con unas tendencias que parece que se mantienen bastante claras las poblaciones de orígenes desfavorables secos fríos continentales etc. han evolucionado a ecotipos de reproducción precoz elevada serotinia menor crecimiento y menor espesor de corteza si nos fijamos no en el ambiente de origen sino en el ambiente de crecimiento es decir en la plasticidad ambientes de ensayo pensando que es lo que puede ocurrir con el cambio climático los ambientes desfavorables están provocando una reproducción cada vez más precoz a expensas del crecimiento pero menor serotinia porque el banco aéreo de semillas se libera antes de tiempo y encima menor espesor de corteza que hace que si viniera un incendio probablemente no serían capaces de sobrevivir es decir no le vale ni una estrategia ni la otra o no tan bien como si no existiera en ese empeoramiento de las condiciones o sea mi conclusión con todo esto es que el cambio climático puede estar ya provocando paradojas evolutivas que no tienen fácil solución para estas especies riesgo y esto es lo que se llama básicamente riesgo de inmadurez es decir por todo esto la conclusión es que cuando al final llega el incendio no solo no se van a resistir los árboles adultos sino que los otros no han tenido todavía tiempo o si han tenido tiempo de reproducirse ya han perdido las semillas eso se llama riesgo de inmadurez hay muchos investigadores del CREAF sobre todo que están diciendo que en realidad lo que pasa es que las especies las frondosas y especies rebrotadoras estarían mucho mejor adaptadas actualmente al cambio climático ya en la última fase del límite adaptativo de estas especies pero en general claro lo que falta decir es que la mayoría de las especies rebrotadoras no viven en condiciones tan realmente malas como vive el pino carrasco y eso lo sabemos todos donde solamente hay pino carrasco raramente viven madroños coscojas no hablemos ya de encinas por supuesto etcétera entonces pues de momento no es fácil pensar que especies van a ser capaces de ocupar esos nichos de zonas de sur de España norte de África etcétera en este ámbito y ya vemos que la adaptación pues bueno la mejora genética tal puede tener su papel pero con unas limitaciones bastante serias y ya está eso era todo lo que quería contar y ni siquiera tengo una foto de conclusión de estas que se ponen siempre monas porque no he tenido tiempo entonces por supuesto aquí hay trabajo de varios doctorandos dos sobre todo Luis Santos del Blanco y Ruth Martín que están ahora trabajando en esto algunos trabajos de fin de máster y bueno y estos ensayos que existen gracias a que un montón de gente altruista y tan pirada como todos pues se les ocurrió replantarlos hace 20 años con un esfuerzo tremendo y nada y muchas gracias por esta atención ahora si queréis tenéis cualquier duda o pregunta espero que sí yo tenía una ¿habéis considerado la actitud como una vaina de cara de la defensa bueno como han dicho sitios buenos o sitios malos ¿no? planteaba ¿qué tipo de variables habéis considerado para la actitud? claro desde los primeros trabajos siempre metíamos la actitud de los sitios pero claro la actitud va ligada a unas temperaturas unas precipitaciones entonces normalmente cuando tienes esas precipitaciones continentalidad oscilación térmica invierno o verano pues la actitud se cae o sea lo que importa realmente parece que lo que importa es esa para esta especie en concreto casi siempre que hablamos de condiciones desfavorables son eso o sea inviernos fríos veranos muy cálidos y seco y seco en general parece que es lo que más le hace que el crecimiento la supervivencia todo sea menor es que me preguntaba si dentro de condiciones naturales dentro de una lata humanitana ¿podría existir alguna variación fenotípica entre los pies de planta de altitudes menores y mayores? pues eso se empezó a investigar hace ya muchísimos años entonces hay algunas tendencias pero lo que ocurre es que en unas especies sí se llegan a ver esas diferencias en otras no hacen falta rangos altitudinales realmente tremendos en Francia estudian mucho un sitio experimental que se llama el Mont Ventoux me parece que está en el sur de Francia que va desde los 400 a los 2.200 metros y con todo el rango altitudinal y dentro para una sola especie pues hay algunas diferencias pero casi siempre menores de lo que cabe esperar ¿por qué? porque hay un intercambio genético bastante importante entonces no es total porque hay diferencias fenológicas o sea hay una cierta estratificación pero claro las semillas sí que pueden cambiar de un sitio a otro entonces bueno si las semillas rodasen todas pues todas acabarían abajo pero si hay vientos o propagación por animales pues hay mucho intercambio genético entonces esas diferencias no son tan llamativas como poblaciones que estén separadas físicamente la agricultura bueno voy a hacer una pregunta que creo que es difícil la agricultura del carrasco tradicional digamos consiste más o menos en una especie de entresaca puruloneo que cada cierto tiempo se recorren las masas y se extraen los árboles más gruesos con lo cual se favorece a los más a los más pequeños y esto por lo que has comentado en relación con la metrilla pues no sé si es muy muy ventajoso para mejorar las capacidades de adaptación ¿existe alguna servicultura adaptativa al cambio climático? y la pregunta difícil es ¿esta servicultura adaptativa si es que existe tiene viabilidad económica o se ha estudiado a ver hay muchísima gente trabajando en ese tema y muy pocas conclusiones aplicables y así concretas y desde el punto de vista evolutivo para mi me parece lo más lo más importante de rescatar de todo es sobre todo acelerar los plazos de la regeneración o sea acelerar reducir drásticamente el intervalo entre generaciones o sea la rotación o sea eso en este momento sería vital para favorecer precisamente el cambio tanto genético etc por otro lado pues para la para la migración pero claro por ejemplo para la migración para la dispersión para que las semillas o polen pueda viajar lo más lejos posible para seguir un poco la velocidad del cambio climático también habría que mantener árboles adultos el suficiente tiempo para que eso pueda ocurrir para que no estar constantemente perdiendo esa capacidad pero eso son respuestas así de agote pronto pero lo de aumentar o sea facilitar la regeneración para que disminuya el tiempo entre generaciones es uno de los mayores acuerdos que hay así de por la incertidumbre sobre todo por la incertidumbre luego está el tema de la famosa migración asistida que eso no sé si a alguno suena que hay gente tan optimista sobre todo en zonas del norte que como ven el cambio climático desde un punto de vista muy optimista porque sobre todo les favorece más que perjudicarles aunque ya empiezan a ver que a lo mejor no es tan así pues dicen pues ya es fácil tenemos aquí una procedencia pues la llevamos 200 kilómetros más arriba y ya está como el cambio climático como dentro de 5 años va a tener las mismas condiciones que tiene ahora aquí pues las llevamos vamos llevando todas hacia el norte y tal dices bueno y las del sur que pasa pues te las traes del Mediterráneo etcétera entonces claro esa idea está muy guay en zonas así boreales etcétera que tienen unos gradientes perfectos pues desde el sur o desde Dinamarca hasta el norte de Suecia o de Noruega pues sí tienen unos gradientes de temperatura de precipitación y tal de libro o sea hay que hacer unas gráficas y te queda fenomenal en el mundo Mediterráneo que prácticamente cada monte cada sitio cada ladera es un mundo de combinaciones entre suelo clima temperatura oscilación térmica tal pues y luego está la parte biótica también dices y claro ¿qué pasa? cuando llevas una población 200 kilómetros más arriba y si le pilla un patógeno por ejemplo o un insecto tal al que no está adaptada o otro al contrario otra al que sí debería estar adaptada pero que no está allí tampoco o sea hay muchos muchos interrogantes pero eso se se habla y se manejan ya llegando al extremo de cambio de especies claro la migración asistida como diciendo si a mí me preguntasen por ejemplo la mejor servicultura para Balsaín ahora mismo sería empezar a plantar nigra pero ya vamos ya deberían estar cambiando la especie porque el silvestris en toda la zona del sur es que no tiene futuro ahora mismo no es más que verlo que está hecho polvo y en cambio de repente en algunas zonas se encuentran nigras que se plantaron un poco así de una forma medio puntual y están de maravilla salvo la profesionaria y todo esto que ya sabemos pero cambio de especies pero claro hay zonas en las que ya no hay especie para reemplazarlo y en este caso pues claro entonces ya ya cosas más específicas de cómo esto puede afectar a la forma de planificar las claras y tal y todo eso pues vamos yo tampoco soy experto en el tema pero sí que hay hay por ahí bastante bastante gente preguntándoselo pero es totalmente distinto en cada sitio en cada especie y en cada con cada condicionante ambiental porque claro siempre estamos pensando que el cambio climático es solo menor precipitación temperaturas más altas más incendios pero es que fijaos lo que está pasando este año de repente tenemos un mes de vientos de 60 kilómetros por hora y se nos caen todos los árboles y eso está pasando por ejemplo en las landas francesas pues año sí año no se les caen al suelo pues millones de árboles y entonces dices pues si esto no debería ocurrir con el cambio climático pues sí también y nevadas extraordinarias también o sea uno de los ensayos que tenemos que es de Nigra pues hace dos años y eso lo conté en el Congreso Forestal hace tres años se cayeron pues un 10% de los árboles por una nevada en mayo y dices si es que no está adaptado a las nevadas el Nigra y dices sí pero como llevaba diez años sin caer una nevada gorda y además le ha pillado en una época que no es la habitual pues pues se ha cascado y también hace quien lo vio Ricardo Alía pasando por Valencia y pinares hectáreas y hectáreas de pinares partidos por nieve y sabemos también que hay heladas o sea que hay menos heladas pero las heladas que ocurren están provocando muchos más daños que las que provocaban hace unos años entonces es que es complicado o sea yo hoy me he centrado nada más que en la parte de los incendios porque el tema del cambio climático de hecho es una asignatura pendiente que tenemos en el conjunto del CIFOR de empezar a juntar ideas que tengan que ver con respuestas al cambio climático bajo todos los puntos de vista servícola genético ecología del fuego patología también etc yo antes de nada quiero agradecerte otra vez más la charla porque aparte de haber venido a darla y a contarnos todo esto siempre lo haces muy bonito muchas gracias porque muestras toda la línea muy coherente y todos los trabajos que se han ido realizando todos estos años que muchas veces a lo mejor los trabajos de investigación van un poco más a salto de mata por lo menos los que los míos no sé pero esto siempre está como todo muy pensado y me ha encantado la charla hemos venido a disfrutar y bueno me parece muy interesante lo que estaba diciendo sobre todo con el carrasco que es que es la especie hablando de la miga es que ya se ha hecho es una de las especies más empleadas en las recoblaciones en el plan general de recoblaciones para el estado de España y claro es que es una superficie es enorme y una de las mejores candidatas a seguir empleadas en esas nuevas masas forestales entonces bueno me pregunto un poco hablando de lo que decía Eduardo también de lo del bueno un poco un entresacapoduroneo creo que describías es un poco también es un poco un conflicto porque el carrasco es la especie más típica para las masas regulares porque regenera muy bien después de las perturbaciones y en cambio se genera a veces como masas irregulares que se está continuamente regenerando que también sería una estrategia y todo va contra los para lo que se sugiere en adaptación o por ejemplo en la semicultura del carbón para la optimización que es alargar los turnos o sea es todo lo contrario que decías tú en este caso casi es potenciar la estrategia tan dinámica por la que parece que ha optado pero bueno por poner una pregunta no sé si hay a lo mejor procedencias que hayáis visto pues un poco en esa misma idea que tengan más futuro al final es la adaptación al cambio ni siquiera a otro clima al cambio continuo a la estabilidad no sé si si las del sur de España concretamente hay una población que está en Carratraca que es provincia de Málaga y las de Túnez o sea son tres de cincuenta y tantas que hemos estudiado pues serían las candidatas para ir utilizándose más arriba pero claro hay que olvidarse de pinos para postes de teléfonos o sea son un matojo lleno de piñas básicamente eso es lo el futuro que consigan reproducirse cuanto antes etcétera para asegurarse que cuando le toque el próximo incendio se va a regenerar y a partir de ahí pues luego chocamos con otro problema gordísimo que es también los genetistas yo no pero otros colegas muy cercanos llevamos años convenciendo a todo el mundo de lo horrible que es lo de la la introgresión genética y la contaminación genética y que vienen los genes alóctonos y tal y cual y dices pues si estamos hablando de adaptación y respuestas al cambio climático a lo mejor es preferible hacer un popurrí de genes y que de ahí salga algo ¿sabes? acelerando las acelerando los intercambios y la y la recombinación y la regeneración y todo eso pero claro eso me asesinarían la mitad de mis colegas que están defendiendo la conservación de los recursos genéticos pero claro los está muy bien la conservación de recursos genéticos claro les viene fenomenal a los alemanes y a los suecos que nosotros conservamos los recursos genéticos porque serán los que ellos tienen que utilizar de aquí a 30 años pero a nosotros ¿qué vamos a utilizar? pues tendremos que comer es que no hay más es que claro las especies que vienen en el norte de África no siempre estas de Túnez pues a lo mejor es un caso pero no todas viven en condiciones más desfavorables que las que tienen aquí normalmente es más bien al revés o sea son zonas menos continentales o con menos heladas con menos limitaciones y debajo estás ahora ya no hay más entonces pues de momento tenemos un poquito de margen de maniobra o sea me estoy poniendo catastrofista pero realmente hay muchas cosas que no sabemos o sea no sabemos teniendo en cuenta que estos caracteres pues son heredables son plásticos todo eso pues pues bueno hay que esperar que sí que se produzcan cambios bastante drásticos pero también sin estas estas limitaciones pues existen un poco un poco menos felicitante por supuesto por la charla y un poco un comentario de lo que han dicho de Sonia y después una pregunta para saber tu opinión en relación justo al tema de introducir genes que has comentado es muy significativo una charla que nos dio hace unos años sobre el INCE en el INIA que precisamente comentaban esa polémica en el conjunto de la charla sino que que se están planteando algunos genetistas en una situación tan al límite de endogamia y de no viabilidad de la población incluso con un número de ejemplares en la actividad de introducir genes del INCE europeo o sea que realmente no es descabellar lo que está planteando también a nivel de los cuales están o sea que eso es un opinión personal y después te quería pedir tu opinión sobre nuestro tema que estamos trabajando ahora que es el uso del fuego o la reintroducción de cafetitas en las más ofertas españolas en qué medida crees tú que se podían manejar para mejorar de alguna forma o favorecer esa adaptación a corto plazo que podamos promover adaptaciones a corto plazo interesantes ya sea acero en líneas cortes agruesas etcétera o realmente es contraproducente un poco tu opinión al respecto de cómo podríamos introducir el fuego para que realmente fuera adaptativo yo creo que nos necesitamos un proyecto entero que espero que lo tengamos de aquí a poco para eso claro todo depende de que esas quemas prescritas realmente logren que se establezca un regenerado y que ese regenerado sea viable tal que es la gran duda que estas especies que se basa toda estrategia en perturbaciones muy intensas hablando de carrasco no de otros pues tenemos que ver qué pasa con esas semillas que a lo mejor caen a lo mejor germinan pero después no son capaces de llegar a la siguiente generación entonces hay que asegurarse que no estamos provocando un efecto justo el efecto opuesto el efecto indeseado que estemos contribuyendo a que se pierda demasiado pronto el banco aéreo de semillas y tal por efecto de esas quemas prescritas entonces yo de momento creo que sería fundamental asegurarse que las quemas prescritas no afectan negativamente al banco aéreo de semillas para esperar cuando llegue el incendio de verdad el gordo y al mismo tiempo sí seguir el destino de esas posibles porque siempre va a haber algunas piñas que estén medio abiertas medio cerradas que por muy poco intenso que sea la quema prescrita seguro que algún piñón que una piña se abre y algún piñón cae entonces saber qué es lo que pasa con eso ¿y serías partidario de hacer quemas de alta intensidad en probables para promover la regeneración? es que tengo un micrófono puesto esto se va a acabar no, de una vista psicológica solo en presencia de mi abogado pero esto te dice no, de una vista psicológica sería interesante es académico pues supongo supongo que sí o sea que tiene sentido desde luego evolutivamente tiene sentido si estamos pensando en esto en acelerar el tiempo entre generaciones y de una manera que probablemente sería mucho más efectiva que la corta porque claro la corta no tiene por qué llevar aparejada una muy buena regeneración en esta especie si no hay si no desaparece completamente la capa de pinocha seca el estrato herbáceo y todo eso y eso no se consigue solo con corta sino que tiene que ser con fuego entonces evolutivamente tendría sentido limitado a espacios lo difícil que ahora es cómo hacer eso ¿no? tú sabes vale, vale muchas gracias una respuesta que no me he dicho antes aunque estaba pensando era esto también ah, pues me alegro muy bien habría que pensar en eso técnicas de mejora o no técnicas de conservación de vitales como si a las puñas nada menos es una población ahí en el límite que es una repoblación y que se hace con eso para que evolucione eso tiene que gestionar precisamente para mantenerlo o en torno al cambio ¿no? hombre, quizá quizá no sé ahora ya estoy pensando en voz alta directamente a lo mejor una forma más defendible socialmente que no intentar reproducir un incendio de alta intensidad es combinar corta y quema pero claro hay que asegurarse que cae piñón antes bueno, no es fácil si, se está proponiendo también cortar saber que las piñas erótimas están ahí las que cortan y se y se puede hacer trojar una quema no la he cortado con las piñas ya en el suelo o una vez derramado se puede dejar el derrame de copa en pie o sea en parcido se saca los troncos y entonces ahí así se puede meter entonces lo que hace es abrir las piñas erótimas en lugar de la copa más o menos en el suelo Yo quería preguntar el factor de tiempo porque estás hablando de cambios como muy corto plazo que se pueden acertar vamos ¿qué predicciones has visto o por eso es que más te gustan? Es que ese tema no soy muy experto en ello porque ya digo que no estamos metiendo hasta ahora no estamos metiendo ningún escenario específico de cambio climático en todo esto sino que simplemente estamos intentando asimilar y nos falta por hacer o sea nos falta por hacer si estas diferencias que tenemos entre el sitio son de qué magnitud son comparadas con la magnitud de los cambios de los cambios climáticos entonces no tengo no tengo respuesta a eso o sea es una cosa que hay que tenemos que plantearnos y tenemos que verlo y y probablemente no nos podemos quedar solo con un sitio bueno o sitio mal o sea el problema de todo esto es que la potencia de estos dispositivos experimentales que la es que es existe está un poquito limitada a que son sitios claro que se plantaron hace 20 años son escasos y están donde están entonces lo que nos encantaría tener es unos experimentos de este tipo ya con la edad que tienen estos pero plantados en un gradiente de condiciones tremenda que pudiéramos relacionar muy bien con los distintos escenarios que hay de cambios se está intentando o sea hay un proyecto que se llamaba Rainforce que era el que lo gestionaba el EFI que era la plantación de unos arboretos que eran con especies y algunas con procedencias dentro de especies intentando hacer eso o sea ahora sobre todo en el arco atlántico de Europa porque era EFI Atlantic lo que lo promovió pero no parece que la cosa haya ido muy bien porque eso implica ponerse de acuerdo un montón de países repartirse las plantas decidir qué especies se ponen cada lado y aquí pues al final ha caído a quien a quien le ha caído en unos casos el ministerio en otros casos una comunidad autónoma entonces siempre los dispositivos son muy limitados muy limitados pero hacen falta entonces a lo mejor hay que decidirse a coger una especie con tres o cuatro ecotipos así contrastados y plantar 50 ensayos que es una cosa que se hizo en los años del siglo pasado con el Silvestris y tal que ahora parece ciencia ficción que se lograse hacer eso incluso se convivieron las guerras y todos esos ensayos lo que pasa es que era bueno lo que se ha medido eran cosas como muy básicas de altura crecimiento y tal tampoco a nadie se le ocurrió ponerse a mirar esos caracteres además en Pino Silvestri para qué si lo que hacía falta era para producir madera para decir si en Suecia o en Polonia podías plantar la procedencia de aquí o mejor la de allá o tal no sé si te he respondido más o menos medianamente que falta por hacer toda esa reflexión gracias es que se me está poniendo la cabeza pero no sé si me estaba acordando de en Estados Unidos toda la en la polenta también con las políticas de expulsión de fuego que no sé qué es la energía que se han adaptado a ese fuego eso como ha derivado pues al contrario pues es que está más adaptada o sea como sobreviven al fuego pues también me faltaba bastante información pero no tampoco me ha parecido porque ahora estamos acabando un trabajo en el que también está Javier en el que está Dylan Smith que es un investigador de Texas y que sigue muchísimo todo el tema de la ecología del fuego en bosques en Estados Unidos y más o menos nos transmitió que muy pocas veces se hace algo específico pensando en esto en la la adaptación al fuego en las... o sea son cosas como muy generales de dejar que cuando aparece un fuego no no extinguirlo o sea no hacer una explosión de fuego pero poco más o sea no 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 te creas o sea sí sino sé que tampoco hay gran gran información sobre ello porque de hecho nos está diciendo que lo que le llama la atención es que en el sur de Europa y en países mediterráneos las especies con adaptación al fuego son especies forestales de primera importancia y en cambio allí son casi siempre especies muy marginales pues eso en parques nacionales etcétera etcétera en la que muy rara vez se hace este tipo de investigación con un seguimiento o tal sino que bueno aparte de la gestión del parque siempre estamos al tanto de la biografía que aparece y nunca he visto nada hasta ahora no he visto nada así relevante o sea sigue estando el famoso Opinus Banksiana este que es super serótico que está bien estudiado que está viendo diferencias entre poblaciones algún trabajo de efectos de algunos incendios en concreto y bueno poco más tampoco hay mucha cosa que aclare una pregunta más yo olvidé que no comer perdona 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 déjame hacer no es es que estoy recordando que has hecho mención la tesis de Raúl Tapia con el Pino Pinaster en la Sierra del Talento es que la capacidad de adaptación que tienen los pinos es impresionante o sea el Pino Pinaster que no que la has puesto en un ranking inferior a la de Pensis empieza a echar flores masculinas a los 3 años y femeninas a los 5 y el Banco Aéreo a los 7 años a lo mejor ya de un millón de semillas por hectárea o sea es impresionante pues genial la procedencia es claro todo ese análisis que he puesto era con la media de la especie pero claro el Pinaster efectivamente tiene procedencias que son tan adaptadas o más que cualquiera de las de Alepensis pero la diferencia es que son una rareza dentro del conjunto de la especie o sea está la de Tabullo Sierra del Telenon que es la que menciona Santiago Sierra Bermeja en la otra punta de la península ibérica que es llamativo y poco más y luego en cambio están todas las de la meseta todas las del sistema ibérico tierra de Pinares de Burgos que no son serótinas en absoluto nada luego están las de Igreros que son medio serótinas las de Galicia Asturias medio serótinas pero como tienen unas piñas a 30 metros pues realmente lo ves que sean tan serótinas como son o sea una de las que más es Tabullo pero me alegro mogollón que me hagas esa pregunta porque uno de los trabajos de una nueva tesis que hay ahora de Marta Callejas que viene de la de la Complutense de la Facultad de Biológicas vamos a hacer un experimento sobre las consecuencias evolutivas del Banco Aéreo de Semillas no te cuento un poco lo que está porque es una marcianada impresionante pero hemos ido a Tabullo a recoger esperábamos que vamos a poder recoger las piñas de 20, 30, 40 años que consiguió Raúl Tapias pues no resulta que no resulta que con las olas de Cador y las sequías de estos últimos años pues como mucho te coges piñas de 15 años de edad o sea esa super mega requete de adaptación de Tabullo pues posiblemente por efecto del cambio climático ya también se está perdiendo y eso lo hemos visto pero es que lo hemos visto yo viajo muchísimo a Portugal a zona de Sesimbra que está el sur de Lisboa que es toda una masa enorme de pinaster también hay piñonero también hay algo de carrasco plantado y en solo una semana de una ola de calor habíamos estado en verano viendo pinos de mediano tamaño completamente llenos de piñas serótinas algunos de 15 años de 18 años pues con una semana de una ola de calor se abrieron todas y fuimos en la semana santa del año siguiente y no conseguimos coger ni una piña serótina ni una nada todas estaban abiertas solamente tuvimos que ir a unos que estaban rasteros ya pegados a una duna en el borde del mar y a eso les cogimos unas que tenían a lo mejor 5 años como máximo o sea en una semana un banco aéreo de semillas que se llevaba acumulando quizá 20 años se ha ido a la porra y no tiene por lo que sabemos no puede ocurrir eso que estábamos viendo en el alepensis que es porque le está robando agua la piña al árbol y el árbol no la puede atender sino que es por un efecto directo del calor sin más o sea el efecto directo del de la atmósfera como si fuera el incendio pues a lo mejor llegó a 52 grados a la altura donde está esa piña y más que suficiente para abrirse entonces efectivamente y eso de hecho es una cosa que queremos mirar queremos mirar pues ocultando información de varios sitios para ver si es un problema general en varias especies en varios sitios lo difícil es tener una observación anterior a los grandes aulas de calor estas salvajes antes de 2003 y otras ahora para ver que si ha podido ocurrir eso claro a lo mejor ahora mismo todavía la diferencia es que si el abullo se quema pues en lugar de un regenerado de 50.000 o más brinzales por hectárea pues a lo mejor ahora tienes 10.000 que sigue siendo más que suficiente a lo mejor le viene hasta mejor pero puede llegar un momento que esas 10.000 ya sean mil y a lo mejor hay zonas enteras en las que no cae ninguno entonces ya habrá que seguir mirando claro luego otra cosa que bueno que me ha gustado me ha encantado la charla un montón de cosas hay que comentar pero el tema del pino piñero yo siempre pienso primero que tiene una sombra que hace que por debajo crezca muy poco y segundo que no tengo ni idea sobre la humedad de foliar pero seguramente que las acículas tienen más humedad que en el pinaster y que el es posible y que no sé si Javier ha hecho algo de eso que en el pinaster no estaría tan seguro que a lepensi seguro que sí pues desde luego más gruesas sí que son sí que es verdad que además es que extrae agua a mayor profundidad ahí donde estaríamos preguntando a nuestros colegas fisiólogos también ¿tienes constancia de eso? ¿de la hojarasca hay eso en diferencia? ¿la hojarasca o la hoja viva? o la hoja viva la hoja viva la hoja viva nosotros de piña no tenemos muchos datos algunos hay por ejemplo del pino de línea tenemos algún dato que no sea muy complicativo y no hay mucha diferencia en los rangos de humedad casi todos los pinos se mueven en un rango muy parecido excepto que haya olas de calor o sea jarián etcétera pero hacen un plano durante todo el verano que está en torno a entre 100 y 150% de humedad y es solamente cuando hay una ola de calor que la tienes que pillar para tener el dato que normalmente no se tiene y solamente tenemos la percepción de los compañeros de gestión que nos dicen que sí que incluso se palidece la hoja que tal pero claro no tenemos todavía en la serie que tenemos de datos que nos ha desviado esa hoja de calor para tener el dato cuando nos da bajón de humedad o sea que en condiciones normales incluso con mucho estrés es bastante plano el nivel de humedad que da casi todos los pinos no hemos visto mucha diferencia por eso quizá la hipótesis de Eric y de Pablo que es más el sombrero de la copa como protege a las círculos superiores esa estrategia teóricamente defensiva que no va a dar que son las dos cosas porque también es lo que tú dices al formar esos dos celes mucho más densos también favorece menos la vegetación del sotobosque o sea pues es la dos cosas ya no tengo más problema bueno alguna pregunta básicamente pero supongo que la gente que va a comer y todas las montañas o sea sí, sí, sí nada bueno solamente mira el pino piñonero también es otro ejemplo magnífico de por qué una especie que tiene la propagación por animales no puede ser serótina ¿ves? porque ahí tienes es un ejemplo de paradoja o de por qué dos cosas no pueden ser al mismo tiempo o sea le vendría a lo mejor fenomenal ser serótino para liberar las semillas cuando se quema y tal pero es que su estrategia es que se las lleven los pájaros entonces ante eso predomina lo otro que es importante no hay ninguna especie de diseminación zóocora que sea serotina que es una cosa bastante llamativa y ya ya me cayo también muchas gracias